El último informe del Observatorio Ciudadano del COVID-19 registra un aumento de un 60% en el número de los contagiados en relación a la semana anterior y un 70% en el aumento del número de los fallecidos también en relación a la semana anterior. Los fallecidos que usted y yo conocemos son personas que se contagiaron hace 15 o 20 días y dentro de 15 o 20 días estarán falleciendo muchos de los que hoy, primero de junio, se están contagiando. Eso es matemático. Más contagiados, más enfermos graves, más fallecidos. Y eso ocurre en medio de un sistema de salud que está colapsando. El propio informe del Observatorio Ciudadano registra entre las irregularidades, hospitales llenos, cambio en las actas de defunción para no registrarlos como fallecidos por COVID-19, mal equipamiento, equipos de los médicos en mal estado, cadáveres apilados en los pasillos de los hospitales y entrega de cadáveres a los familiares sin que en Minsa participe. Eso se advirtió desde marzo. Mientras no se tomen medidas, más serán los daños, más serán los estragos. Pero el régimen de los Ortega Murillo no hace caso. Sigue sin declarar cuarentena. Sigue sin suspender las clases. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud de manera conjunta respondieron a la carta que cinco exministros de salud de Nicaragua les enviaron y le dicen compartimos plenamente sus preocupaciones. Eso es una bofetada al régimen porque no ha aplicado ninguna de las recomendaciones que han hecho ni la OPS ni la OMS. Los Ortega Murillo deben dejar el poder. No solamente porque son criminales, sino porque han mostrado una evidente ineptitud para enfrentar esta crisis. Hay una manifiesta incapacidad en el manejo de la situación. No gobiernan, solo reprimen. Ningún dictador se va por su gusto. Pero los Ortega Murillo, de una manera o de otra, tendrán que irse. Ellos, en lo personal, Daniel Ortega y Rosario Murillo, parecen haber optado por el suicidio. Pero los funcionarios del Estado, los oficiales del Ejército y la Policía no pueden dejarse arrastrar por esa actitud demencial y criminal. Pero los Ortega Murillo deben dejar el poder. El tiempo apremia, porque bajo este régimen habrá más contagiados, más enfermos graves y más fallecidos. La comunidad internacional lo sabe. Y por eso mismo, no se le están otorgando fondos directamente al gobierno y mucho menos de manera incondicional. Porque, ¿quién le va a dar fondos a una pareja de criminales corruptos e ineptos? Nadie. Los nicaragüenses, mientras tanto, debemos mantener el autocuido. Pana, pana. Soy Héctor Mairena y este fue mi comentario semanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!